La noche Llorando hasta en las flores del jardín El cielo ha desteñido su color En plena primavera es todo gris Mi pobre corazón calla el dolor Como vieja madera Mi angustia se durmió de tanto andar Mis besos se cansaron de esperar Mi pobre corazón calla el dolor Como vieja madera Corazón de madera ya no tiene dolor Ni el calor de una hoguera Corazón de madera ya no quiere latir Ni en su boca que quema Corazón de madera ya no tiene calor Ni en su piel que fue mía Corazón de madera ya no quiere vivir Ni sufrir más heridas Corazón de madera, corazón de madera ya no tiene dolor Corazón de madera ni en su boca que quema Llorará por amor El viento se ha llevado en su gemir Mi último te quiero y al marchar Mis pájaros no juegan con el sol Conmigo endurecieron su cantar El cielo ha desteñido su color En plena primavera es todo gris Mi pobre corazón calla el dolor Como vieja madera Mi angustia se cansó de tanto andar Mis besos se cansaron de esperar Mi pobre corazón calla el dolor Como vieja madera Corazón de madera ya no tiene dolor Ni el calor de una hoguera Corazón de madera ya no quiere latir Ni en su boca que quema Corazón de madera ya no tiene calor Ni en su piel que fue mía Corazón de madera ya no quiere vivir Ni sufrir más heridas Corazón de madera, corazón de madera Y ya no tiene dolor Corazón de madera ya no tiene más penas Ya no tiene dolor Corazón de madera, corazón de madera Ya no tiene dolor Corazón de madera, ni en su boca que quema Llorará por amor